Solo sé que vamos a un lugar No hagas preguntas al llegar No es mi culpa si estamos perdidos Cariño, el camino acaba de empezar No nos hace falta dirección El rumbo nos lo marca la canción No es mi culpa si quieren seguirnos Cariño, toditos sueñan ser como tú y yo Todo comienza en este taxi Saltan chisparse en el backseat Yo contigo solo buenas vibras Solos aquí, price the party Los desamines, infraganti En el asiento de atrás de este taxi 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 Tu y yo, tu y yo Suerte Taxi Taxi Tu y yo, tu y yo Suerte Ahora ya vamos a más de cien No tenemos tiempo que perder Los minutos no pasan contigo Cariño, tus ojitos dicen acércate Que más da si llegamos un poco tarde Todo fluye y es mucho más interesante Ya tendremos tiempo de llegar al baile El club puede esperar, dale velocidad Todo comienza en este taxi Todo comienza en este taxi Saltan chispas en el backseat Yo contigo solo buenas vibras Solos aquí, price the party Luces a mi, infraganti En el asiento de atrás de este taxi 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 Tu y yo, tu y yo Suerte Todos que hacemos nos hacemos maxi No gusta arreglarlo, ponernos fancy Nos gusta más y entramos gratis Si no me conoces no me llames cari Todos bailamos la nueva de Barbie Trunks del boulevard Y playas de Cali Hacemos mil fotos, soy tu paparazzi No pongas flash, salimos más guapi Y no te mola ninguna Y te perdono de una Todo comienza en este taxi Este taxi Este galaxy En el backseat Tu y yo, tu y yo Tienes que despidado Private party Infraganti En el asiento de atrás de este taxi